La gran responsabilidad que tienen los trabajadores de la población obrera como el pueblo venezolano, que es, en definitiva, garantizar que sus productos, lo que ellos elaboran, que ellos trabajan, les llegue de manera que se sienta al pueblo venezolano. Nosotros tenemos alrededor de 1.000, 1.000% de trabajadores, y en el sentido de que está el equipo nacional, vamos a llamarlo, el Estado Mayor de nuestra clase obrera, van a estar un busero por cada una de las empresas, y una incorporación importante de la juventud que nos va a apoyar para intentar.